Estamos hablando aquí que si se animaría a ir a México a hacer cine y... Pero claro, justamente por lo mismo que te estoy diciendo. Por supuesto, me he ido a hacer novelas de otra parte. ¿Cómo no me voy a México a hacer cine? De calor, pues claro. Por supuesto. Claro, con y Harry Potter. ¿Cómo? Claro, con y Harry Potter. Ah, con y Harry Potter. Esta es para la quinta parte de Harry Potter. Ah, ¿sí? Sí. 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 ¿Qué significa eso? Espero que sea bueno, ¿no? Ok.